El burguésito Las peras, las peras, ve lo que haces Si no tienes peras, pa' quién sabe, ande Las peras, las peras, ve lo que haces Si no tienes peras, pa' quién sabe, ande Si uno de nosotros se perdería el 24 horas Habría que informar, se dan una vuelta Se fuman unos chiles, no lo encontramos, no lo encontramos Las peras, las peras, ve lo que haces Si no tienes peras, pa' quién sabe, ande Las peras, las peras, ve lo que haces Si no tienes peras, pa' quién sabe, ande En un tablo de nudos lavará nuestra foto A los tres años la retirarán Y este es su consejo de mí para ti Cuando pase, algo moviliza al polo Ellos harán más que la madera Ellos harán más que la madera Mientras que el burgués está en su casa El otro crío va a saber dónde está Pelas, las peras, ve lo que haces Si no tienes peras, pa' quién sabe, ande Las peras, las peras, ve lo que haces Si no tienes peras, pa' quién sabe, ande Esto no es una historia, ve la realidad La burguesía tiene preferencia Esto no es una historia, ve la realidad La burguesía tiene preferencia Las peras, las peras, ve lo que haces Si no tienes peras, pa' quién sabe, ande Las peras, las peras, ve lo que haces Si no tienes peras, pa' quién sabe, ande Las peras, ve lo que haces La burguesía tiene preferencia